hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima la madre sale de su habitación y mira hacia abajo por el rellano de las escaleras ella baja las escaleras vuelven a dormir niñas joan entra a la habitación de su hijo bel mira a juliet mamá dijo que fueras a dormir joan revisa el monitor cardíaco de james es su corazón cariño quédate con nosotras y él está aquí mamá está aquí bel entra mientras su madre llena una jeringa de acuerdo cariño vas a estar bien joan inyecta una solución en la vía intravenosa quién es mi chico valiente ella sonríe ya se pondrá bien muy bien cariño todo va a pasar joan mira james y a las crecientes palpitaciones de su corazón en el monitor cariño no lo entiendo qué está pasando vamos demasiado rápido llega juliet vamos vamos no me hagas esto vamos cariño mierda joan lleva a cabo compresiones de pecho en james vamos 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 mirando el monitor ella aumenta las compresiones responde vamos quédate conmigo james james vamos mamá se acabó eso quieres cierto es lo que dios querría joan le da una cachetada a bel juliet camina hacia la cama el monitor muestra palpitaciones cardíacas normales cariño joan besa a su hijo en la mejilla bel mira confundida jamás dejaré de pelear por ti estoy tan orgullosa ay mi amor la madre deja a juliet subirse a la cama y bel sale de la habitación quieres darle un beso los ojos de james se abren bel se asoma por la puerta ella ve a su hermano acostado en la cama con sus ojos y boca abiertos james james yace sin moverse con una mirada extraña por la mañana en su habitación bel duerme con juliet entre sus brazos la niña se despierta y se baja de la cama aún dormida bel se voltea escaleras abajo se muestra el pasillo hasta llegar al pequeño comedor sentada sola juliet come cereal bel entra juliet quien te preparó el desayuno un espejo muestra una figura esquelética mierda cuida tus palabras quieres comer granola en el pasillo de la escuela un estudiante le choca el hombro a bel que mira a un grupo de chicas ellas le miran mientras bel se marcha ella mira unos dibujos que muestran su casa con caras de monstruos en ella en la biblioteca mira un metraje de noticias por cable en 1965 ronald de feo se mudó con su familia desde brooklyn a una linda casa de tres pisos en abitivill long island pero luego todo terminó muy mal terence se sienta en la computadora de al lado calma solo te estoy acusando sí lamento lo que pasó ayer no buscaba problemas él siempre fue un tipo alegre sabes no eres la primera chica que confunde mi decencia humana con perversión de verdad no sabías no tenía idea no puedo creer que nadie les haya contado una mierda enfermiza unas voces le dijeron que lo hiciera maté fecha podría ser que la Snow